... Esa explosión que ven es producto de una labor que ha hecho la policía y la fiscalía. Una labor de destrucción de unos 10 dragones, unas gigantescas estructuras que se utilizan para la minería ilegal. El lugar en el que se produjo esa detonación fue en el Amazonas, junto al río Puré, una fuente hídrica ubicada en una zona de especial protección y reconocida como Parque Nacional Natural. Allí lo que estaban haciendo es actividades de extracción ilícita de oro y cuando las autoridades se dieron cuenta, pues se tomaron la decisión de tal y como lo decreta la norma, explotar o hacer detonar a estas gigantescas estructuras, como decimos, hasta 10 dragones, que se dedican a succionar grandes cantidades de tierra y minerales y que a la vez vierten toneladas de sustancias tóxicas en las aguas. Había cuando llegaron las autoridades máquinas en pleno funcionamiento y en el lugar fueron capturados tres hombres, dos ciudadanos brasileños y uno de nacionalidad colombiana. La operación criminal estaría a cargo de estructuras conocidas como los caqueteños y Yapurá y todo esto se tuvo que llevar a cabo para evitar que continúe en la zona frontera con el Brasil, en el Amazonas, en el corazón o el pulmón de la región, en la naturaleza, pues este tipo de actividades ilegales, no solamente que son irregulares, sino que suponen un fuerte impacto al medio ambiente y a la comunidad que se encuentra en la zona. Así que esas son las imágenes que deja la destrucción de esos 10 dragones ilegales. Gracias.